Rafa, Rafael Vázquez de Interacademy, bienvenido a nuestros micrófonos y háblanos de qué beneficios tendría la tercera tarjeta en el fútbol, la tarjeta verde, para nuestro fútbol. Bueno, un saludo muy especial, como lo hemos venido hablando, soy un convencido de que los procesos formativos a través del deporte son supremamente importantes, particularmente en el fútbol base, el fútbol base es el inicio de la actividad deportiva, el proceso educativo, el proceso de formación, que no solo se debe fortalecer en temas estrictamente deportivos, sino también en temas de valores. El valor del deporte es fundamental en el desarrollo de cada persona y de cada individuo, y veo los programas que se manejan a nivel de juego limpio, de fair play, supremamente importantes en los procesos formadores y en los procesos que se podrán ver reflejados en un momento determinado en los comportamientos que puedan tener los jóvenes y los niños dentro y fuera de la cancha. ¿Qué beneficios podríamos tener en esta tercera tarjeta verde que no castiga, sino que premia esas acciones? Correcto, como les mencioné anteriormente, todos estos procesos formativos son fundamentales y es importante formar a partir de la educación. Esta tarjeta verde es un proyecto educativo, es un proyecto que en el momento en que tenga su implementación total, va a contribuir mucho al comportamiento no solo de los deportistas, sino de las personas que están fuera de los campos, de los aficionados, de los técnicos, todos ellos hacen parte de la estructura deportiva, de la estructura del fútbol, y ellos a partir de estas iniciativas que tiene la FIFA, que tiene Fair Play, son supremamente positivas, deben apoyarse para poder soportar su crecimiento en valores y en formación deportiva. Gracias Rafa. Con mucho gusto, muy amables.